De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Ustedes dirán, voy a decir nuevamente, exactamente, un mes Otro mes que comenzamos, otro momento de vida que el Señor nos regala Para poder empezar, así que comienza el mes Veamos que podemos recomenzar nosotros Que cosa podemos empezar hoy día Algo especial Para este mes Que lindo, todos los días Todos los días comenzamos un día nuevo Todos los momentos son nuevos Y todos son para poder ayudarnos En un momento mejor en nuestra vida Y en el que nos rodean Vivir en forma especial Aquí en Chile celebramos el día del trabajo El día del trabajo ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? ¿Que estoy sin trabajo? ¿Que esto se... perfecto? O sea, no depende de nosotros eso No depende de ti ni de mí Pero el trabajo interno que podemos hacer Depende, sí, del querer nuestro Entonces, hoy día hagámonos un propósito Hoy día del trabajo Voy a trabajar por mí No con orgullo y soberbia Sino por mi interior Voy a trabajar un poquito más en mejorar En ordenarme Bueno, exactamente Y veamos ¿Qué nos va a ayudar Para ese trabajo interno? La palabra de Dios Que es nuestra luz Que es nuestro guía Que es nuestro alimento Y veamos hoy día En Romanos 8, 14 Veamos qué nos dice El Espíritu Santo Nos ilumina a través de esta palabra Los que se dejan guiar Por el Espíritu de Dios Todos esos son hijos de Dios Palabra de Dios Los que se dejan guiar Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios ¿Te dejas guiar por él? ¿Te dejas guiar cuando vas por ahí? ¿Cuando vas por acá? ¿Cuando vamos por los lados? ¿Te dejas guiar realmente por él? ¿O te dejas guiar por el mundo? ¿Por la masa? ¿Por lo que dice? ¿Por lo que tú crees? ¿Por lo que tú sabes? O guiar por esa persona que vino Que ya lo vimos Hace poco tiempo atrás Dios la vida por ti Y te dijo Yo soy el camino Yo soy la vida No tengas miedo Yo estoy siempre contigo Entonces Él Te golpea todos los días En la mañana El corazoncito Para que tú le permitas Entrar Y poder como buen padre Acuñarnos Levantarnos Consolarnos Pero no lo puede hacer Si tú y yo No le damos permiso Así que hoy día En el día del trabajo Por lo menos en Chile Trabajemos Por este corazoncito Por este interior Que lo que esté en el interior Bien Va a reflejar Va a representarnos En nuestra manera de ser En nuestra manera de actuar Y nuestra carita Entonces Trabajemos Para sanar esas heridas Trabajemos Para sacar Todo eso Que todavía Está dentro Y me quita la paz Así que Hoy día En el día del trabajo Señor Ayúdame A trabajar Por mi interior Para que tú Puedas entrar feliz Y gobernar Esta vida Para que sea plena De paz Amor Y felicidad Que es lo que tú Esperas de mí Amor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Lo siento en mi corazón Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor 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 Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor